¿Qué es el gobierno de López Obrador? 2023. México. El periodista Rafael Lore de Mola sufre de agresiones y presiones políticas por parte del gobierno, asaltan su casa en Tlaxcala, acusa al presidente López Obrador de ser responsable por daño en propiedad ajena y amenazas de muerte. Su hijo Carlos Lore de Mola previamente acreditó que el presidente López Obrador no ordenó la evacuación del puerto de Veracruz, y que nombró a una historiadora del arte como titular de protección civil. 2023. Palestina. El Estado de Israel continúa sus ataques contra la población civil, Netanyahu exigió bloquear alimentos y combustible contra la flanja de Gaza. 2023. ONU vuelve a fallar, red de países ligados al narcotráfico y socialismo de Cuba, exigen que Estados Unidos retire inexistente bloqueo a la dictadura que lleva tiranizando la isla desde hace 65 años. 2023. Bombaerdeo israelí cerca de hospital impacta en ambulancias en Al-Shifa, cuando transportaban enfermos de raza. 2023. La cifra de muertos en Gaza, aumenta a 9.227 fallecidos, y 32.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Palestina. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken declara que Israel tiene derecho a defenderse y debe defenderse, Blinken es judío también, con lo cual justifica el genocidio. Israel previamente admitió que atacó un campo de refugiados, civiles desarmados en Yabalía. 1992. En los Estados Unidos, Bill Clinton es elegido 42 presidente, su gobierno se caracteriza por escándalos sexuales y no lograr detener las agresiones de Israel contra la población civil palestina. La esposa de José Ramón López, hijo del presidente de México, Caroline Adams, fue becaria de Bill Clinton, como Mónica Lewinsky, acusada de ser amante del presidente. 1985. El Papa Juan Pablo II beatifica al primer periodista de la Iglesia. Tito Bransma, carmelita neerlandés, asesinado en 1942 por el régimen nazi. 1983. En el norte del Líbano, disidentes palestinos, con ayuda de sirios y libios, atacan al líder político palestino, Yashir Arafat. 1978. Alianza terrorista. Unión Soviética y Vietnam firman un tratado de amistad y cooperación por 25 años. 1970. En Chile, el dictador comunista Salvador Allende, quien recibe órdenes de Fidel Castro, asume como presidente constitucional de Chile, tras ser rechazado previamente tres veces por los votantes. Es el primer presidente marxista, creyente en el odio de clases sociales, que accede al gobierno a través de elecciones. Su gobierno que dura hasta 1973, se caracterizó por generar escasez de alimentos, y elevar el costo de todos los productos y servicios elevando la pobreza y negando el acceso a los servicios de salud. Además, junto con Fidel Castro protagonizan actos ofensivos contra la población chilena, como el saqueo de las minas de cobre. Que un comunista llegue al poder por votaciones es un acto hipócrita, porque el marxista cree en destruir el sistema electoral. Admiradores de este pésimo gobernante racista, son todo el bloque comunista. López Obrador, Maduro, Ortega, Evo Morales, etc. 1964. En los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson es elegido presidente, el primero electo después del asesinato de John Kennedy. La frase más célebre de Johnson, será un manifiesto contra la vida. 5 dólares invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que 100 dólares invertidos en el crecimiento económico, declaró Lyndon B. Johnson, que se dedicará a promover todas las formas entre comillas legales de exterminio de la población mundial, sobre todo fuera de Estados Unidos. Sus proyectos serán reforzados por importantes masones promotores de guerras en todo el mundo como Henry Kissinger. 1959. En Israel, el Partido Laborista Israelí, MAPAI, de Ben Gurion obtiene el triunfo en las elecciones legislativas. David Ben Gurion cometió crímenes contra la humanidad como limpieza étnica contra civiles palestinos con deportaciones forzadas. 1936. En los Estados Unidos, el mason y comunista, Franklin Delano Roosevelt es reelegido 32 presidente. Desde ese cargo cometió crímenes de guerra y graves traiciones contra Estados Unidos y sus votantes. 1912. En Chihuahua, México, empieza una revolución contra el mason Francisco I Malero, que previamente fue usado para dar un golpe de estado a Porfirio Díaz por Estados Unidos. 1908. En los Estados Unidos, el mason es Cullen Bons, William Howard Taft es elegido como 27 presidente. Él será quien secretamente impulsa el golpe de estado contra Porfirio Díaz en 1910, pues les preocupaca el progreso y prosperidad de México. 1905. Error fatal. En Rusia el zar Nicolás II firma un decreto de amnistía para presos políticos, los terroristas se reorganizan contra él y su familia. 1853. En México, el estadounidense William Walker y su grupo de filibusteros intentan robar territorio de México y proclaman la independencia de Baja California. 1908. Tras el robo del 55% del territorio nacional mexicano por Estados Unidos con la complicidad de los masones de Benito Juárez y Santa Ana. A Walker creyó fácil robar el resto del territorio nacional mexicano, pero no tuvo éxito. En México en 1853, intentó apropiarse los territorios de Sonora y Baja California, lo que lo llevó a fundar la República de Sonora que terminó en fracaso. Luego se fue a Nicaragua y Costa Rica donde intentó igualmente generar problemas y aprovecharse de las guerras internas lo que ocasionó su expulsión. Posteriormente intentó robarse Nicaragua pero fracasó, al parecer estaba patrocinado por la familia Illuminati, Vanderbilt, que hasta la fecha dirigen o ocupan posiciones de poder en medios de propaganda imperialista de Estados Unidos como CNN. 1823. En Perú, el presidente José de la Riva Agüero envía una carta a José de la Serna, ex virrey español del Perú, pidiendo el establecimiento del reino del Perú, independiente de España, pero colocando en el trono a un príncipe español. Dado que los peruanos nunca quisieron estar en guerra con España. 1812. En Vyazma, son derrotados los ejércitos del emperador francés Napoleón. 1792. En la Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco, México, abre sus puertas la Universidad de Guadalajara. 1762. Tratado de París entre España y Francia, por el que Luisiana pasa a poder español, es decir también parte de México. 1624. En el virreinato de Nueva España, Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, toma posesión como el quince virrey. 1592. En México, Nueva España, el rey otorga el título de ciudad a San Luis Potosí. 1534. Herejía, por adulterio. El parlamento británico aprobó el acta de supremacía, colocando el rey Enrique VIII en la cabeza de la iglesia de Inglaterra, a un adultero que tuvo más de cinco esposas y muchas amantes, se autonombró papa de Inglaterra, separándose de la iglesia de Cristo. 1535. Desde entonces Inglaterra se volvió anticatólica, y en los años siguientes el gobierno inglés ordena persecución y masacres contra católicos. En 1717, Inglaterra se convierte en la sede mundial de la secta de Lucifer masonería. 1493. En el mar Caribe, Cristóbal Colón arriba a la isla Dominica en su segundo viaje. 1450. La Universidad de Barcelona es fundada por el rey católico, Alfonso V de Aragón junto con la iglesia católica. 644. En la mezquita de Medina, Umar ibn al-Hatah, segundo califa, es asesinado por un esclavo persa. Hasta la fecha, muchos persas o iranís en el exilio comentan que Irán no es islámico ni árabe, y que los que actualmente ocupan el poder es una raza invasora. De hecho los comentarios despectivos se elevan cuando destacan que los árabes son morenos, feos y de corta estatura, y que los persas son blancos, altos y de buen aspecto, según los refugiados de la dictadura islámica, que se impuso en el país a la caída del Sharreza Palevi, en 1979. Gracias por ver el video.